¿Podría pasar en limpio? ¿Cómo quedaron las ampliaciones? ¿En qué caso no? Básicamente las ampliación quedaron los casos de Amérez, Abel Gutiérrez de Ledesma, Juan Carlos Ledesma, Polini de Villeres y Villeres con respecto a Verdura. Y con respecto a Grossi solamente Fernández y Macarini, lo mismo que Ferreira. Y a Leites mandó a la instrucción, digamos, todos los casos que se le habían imputado. ¿Qué sucedería en el caso de Leites? En el caso de Leites lo que habría que hacer, o lo que ordena el Tribunal Real es que esa causa, o sea, lo que decide es que eso vuelva a primera instancia a la instrucción. ¿Leites podría ser juzgado nuevamente por...? Podría ser imputado por esos delitos que nosotros le ampliamos la acusación acá. De todos modos es un final que todavía falta resolver, probablemente las defensas se le pongan recursos de casación, o sea, todo esto está recién salido, así que lo mismo que nosotros. Ahora lo que van a hacer es indagarlos uno por uno, o sea, como a ver los falsos procesales serían, el Tribunal lo va a indagar acerca de este delito que considera que hay méritos como para juzgarlo en este momento y después, bueno, se obtendrán o declararán de acuerdo a lo que le aconseja el defensor. Así que básicamente es eso, ¿no? La verdad que es interesante lo que ha ocurrido hoy. No sé si ustedes tienen dimensión de lo que significa, pero yo creo que es un hecho bastante importante. Había ciertas incongruencias en las acusaciones con respecto a la participación de Groce y de Esparreira y de Leites y de Verdura en los homicidios que no estaban siendo juzgados. O sea, básicamente la preocupación nuestra era la desaparición de Ledesma y de Polini, los dos matrimonios, digamos, que desaparecieron y que solamente estaba imputado con respecto por las privaciones legales de la libertad y los tormentos y no la desaparición. O sea, esa era nuestra preocupación y, bueno, logramos en parte revertirlo. ¿Este planteo de la continuidad genera un antecedente, digamos, en lo que son...? No, 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 es un planteo... El delito continuado es una construcción, digamos, que... A ver, es una construcción dogmática porque para determinados ilícitos las consecuencias que tenía la atribución de responsabilidad por determinados hechos traía consecuencias muy graves. Entonces se interpretó que, por ejemplo, si vos robás un collar de perlas, o un collar que tenga un valor determinado y vas robando una perla por día, las consecuencias va a tener un robo en concurso real. Y eso es de una pena altísima. Sin embargo, voy a aplicar la teoría del delito continuado y lo que te permite es que esa consecuencia penal que tiene el robo en forma parcelada no tenga la gravedad, digamos, que tendría en el otro caso. No solamente... En este caso, lo que hablamos del delito continuado es porque... No hay un intervalo. O sea, las personas fueron privadas de su libertad, sufrieron tormentos y sin solución de continuidad desaparecieron. O sea, no hay interrupción. Ustedes quizás si conocen algo de historia ya sabrán. En algunos casos se los privó la libertad, en algunos casos fueron liberados, después vuelto a secuestrar. Acá no hay interrupción. Se los privó la libertad y sin... en el medio no había absolutamente nada, desaparecieron. ¿Cómo no se los va a imputar? Aquellos que fueron los autores de la privación legal de la libertad, ¿cómo no le vas a imputar el homicidio? Bueno, si no fueron secuestrados, si no fueron secuestradas las personas, no hubieran desaparecido. Es bastante lógico. O sea, no es una interpretación, no es una construcción nuestra así, infundada o... Lo que por ahí venía y lo que tratamos de evitar es lo que... Lo que explicó ahora el tribunal es eso, evitar la sorpresa. Que no se vean sorprendidos porque nosotros tranquilamente podríamos haber alegado al final. Y eso es lo que dice el fallo de Sircovich. El fallo de Sircovich hace referencia a eso. Lo que dice es, al momento de la acusación uno podría decir, bueno, el tribunal puede cambiar la calificación porque acá lo que estamos jugando son hechos, no calificaciones jurídicas. Entonces podríamos nosotros juzgarlo, pedir la pena por el homicidio, pero hubiese sido sorpresivo. Ahora pueden defenderse. Decir, no, yo no estuve, no fui, realmente por esto yo no tengo ningún tipo de responsabilidad. ¿Qué sé yo? Todos los elementos que el derecho, un Estado de Derecho garantiza a todos los imputados de los crímenes de derechos humanos, garantiza a todo el mundo. Pero en estos casos es donde más se observa, digamos, las garantías constitucionales que las personas que fueron asesinadas o torturadas o privadas en libertad no tuvieron la época del proceso. Yo creo que eso es básicamente lo importante de destacar. Gracias. 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 Gracias.